En este video te voy a mostrar cómo se escribe la letra G. Primero te mostraré la letra G mayúscula. Esta letra es larga, así es que usaremos el cielo, el pasto y la tierra. Comencemos. Parto en el cielo, semicírculo a la izquierda hasta el pasto, bajo derecho hasta la tierra, doblo a la izquierda y subo en diagonal. Otra vez, parto en el cielo, semicírculo a la izquierda hasta el pasto, bajo derecho a la tierra, doblo a la izquierda y subo en diagonal. Ahora te mostraré la letra G minúscula. Esta letra usa el pasto y la tierra de nuestro riel para ser escrita. Empecemos. Pestaña en el pasto, círculo en el pasto, bajo hasta la tierra, doblo a la izquierda y subo en diagonal. Otra vez. Pestaña en el pasto, círculo en el pasto, bajo hasta la tierra, doblo a la izquierda y subo en diagonal. Pestaña en el pasto, círculo en la izquierda y subo en diagonal.